Bien, le damos la bienvenida a Santiago Gentiletti. Ah, muy bien. Santiago, lo primero que hicimos es tirarte el equipo de boca. Buena bienvenida, ¿o no? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, obviamente que hasta el momento del partido no lo sabés. Firme, firme, pero bueno, obviamente que puede ser probable, ¿no? Bueno, acá estamos con... Queríamos charlar con vos porque Newles anda muy bien. Vi el clásico en cancha. La verdad que yo creo que ustedes merecieron algo más. El otro día, contra Central, después... La verdad que vienen muy bien. Le queda un partido pendiente. ¿Qué le hizo clic al equipo desde la llegada de Kudelka? Creo que venimos creciendo, ¿no? A medida que fueron pasando los partidos, empezamos a encontrar lo que es... Lo que tiene Darío. A ver, también que llegamos muchos chicos nuevos. Mayormente de los que están jugando. Somos tres o cuatro que recién llegamos. Entonces, empezamos a encontrar. Nos encontramos con muchos compañeros, con muchas ganas, con un equipo que ya venía pasando un momento no muy bueno. Pero obviamente que al llegar compañero nuevo, un entrenador nuevo, la ilusión siempre cambia y la motivación también. Entonces, eso por ahí hizo crecer un poco todo, ¿no? Y en cuanto a este partido con Boca, ¿dónde los encuentra? Pensando nada más que Boca recién te daba el equipo y la verdad que muy suplente no es igual, ¿no? Es un equipo suplente, pero que tiene a Izquierdoza, a Gufarini, a Fabra, Alonso, Zárate, Manchope, Villa. Son todos jugadores que juegan tranquilamente, titular en cualquier equipo, como siempre pasa con Boca y con River, que siempre tienen dos equipos prácticamente en su plantel, ¿no? ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo crees? ¿Estarán muy con la cabeza en otra cosa, crees vos, viniendo además de un clásico tan cercano? Sí, no sé si están con la cabeza en otra cosa. A ver, obviamente que siempre eso va a dar vuelta y todos van a querer estar bien para ese partido tan importante de lo que es jugar con River, por Copa Libertadores. Y es algo que los jugadores por ahí van a tener un poco en la cabeza, pero no sé si eso lo va a perder de vista de jugar el partido con nosotros. Ellos también vienen bien en el campeonato. Entonces, a ver, el partido lo van a seguir a jugar y lo van a querer ganar, tanto ellos como nosotros. Entonces, no creo que les juegue muy a contra. Pero siempre está ahí latente un poco del partido que van a jugar con Copa Libertadores. Santiago, uno cuando arrancaba el campeonato, rápidamente iba a la tabla de los promedios, ¿no? Porque tenía un atractivo especial al tener a muchos clubes importantes de trayectoria, de nombres, y encima con rivalidad entre ellos, peleando en la zona de abajo. Hoy, con apenas un puñado de fechas ya disputadas, a uno le empieza a dar la sensación de que Newell no va a tener problema con el descenso, de que Newell, además de estar haciendo las cosas bien, proyecta y como que el equipo está dando la talla en este arranque de campeonato, a la hora de conseguir la cantidad de puntos necesarias y también desde un funcionamiento. ¿Es mucho más tranquila la situación ahora que cuando arrancaron hace un mes y medio, que no pasó tanto tiempo, en verdad? No, no, es lo mismo. No cambió esa situación desde lo que era hace un mes y medio. A ver, obviamente que a medida que fueron pasando los partidos nos fuimos encontrando mejor en el crecimiento del equipo, mejor en lo que pasó en este campeonato. La situación y la realidad sigue siendo la misma, más allá de que uno tiene que pensar partido a partido, en tratar de pensar en las tablas de arriba, digamos, como objetivo y como lo que marcó siempre Newell. Siempre, prácticamente, toda su historia estuvo ahí arriba, peleando campeonatos, presentando a copas. Entonces, creo que eso es la realidad que por ahí tiene que tener un poco más lo que es la institución. Después, la realidad que indica este campeonato es que estamos ahí abajo y que nosotros tenemos que sacarlo la cantidad de puntos mayor posible. Que eso va a tirar de salir de la zona de abajo y vamos a estar ahí arriba, que es donde realmente todos queremos. Y ahora, Santiago, a colación de lo que te preguntaba Nicolás y de lo que vos estás respondiendo, que se sienta en la misma situación, repasando muy rápidamente. A ver, Colón ha perdido cuatro partidos de este campeonato, Banfield ha perdido cuatro partidos de este campeonato, lo propio Aldo Sivic ha perdido cuatro partidos de lo que va del campeonato y ustedes han ganado cuatro partidos de lo que va del campeonato y, sin embargo, los separa a un punto. O sea, esto marca que parece difícil despegarse más allá de este primer arranque del campeonato, que es muy bueno para ustedes. ¿Cree que esto va a ser así hasta el final? Yo creo que sí, ojalá que no. Ojalá que nos despeguemos lo antes posible y estemos ya mucho tiempo antes con la tranquilidad de no pelear ahí abajo, pero va a ser muy parejo, hay muchos equipos que sur la Argentina siempre están muy parejos, muchos equipos ahí abajo que están bien, también. Entonces, creo que nosotros supimos descontar esos puntos, digamos, tuvimos un arranque que es muy bueno y, bueno, esos descuentos que hicimos con todos es algo que para él lo merecíamos por lo que vinimos haciendo partido a partido en forma creciente. Entonces, yo creo que lo más importante es seguir de esta manera y va a ser duro, no va a ser fácil, falta mucho. Santiago, con lema para mí, a mi entender, conforman una de las mejores parejas central del campeonato. ¿Qué es jugar a su lado? ¿Qué te aporta a él a vos y qué le decís vos a él durante el partido como para llevarle a Newell, darle presencia y buena salida en el fondo? Bueno, muchas gracias. Mirá, a mí Cristian nos entendemos muy bien. La verdad que la primera vez que nos toca jugar juntos estos partidos que jugamos, obviamente es un chico que tiene mucha personalidad, tiene una característica también muy buena en cuanto a salida, en cuanto a agresividad, no pierde nunca arriba. Entonces, todas esas cosas que él te genera de tranquilidad en la mano a mano. Y yo trato un poco de soltarle la experiencia que uno tuvo, lo que vivió por ahí en tantos años, de tratar de ordenarlo, de tranquilizarlo por momentos, tanto él como para mí también. No es un chico joven, obviamente que no tiene 20 años, ya tiene su transitoria y ha jugado a gran nivel. Entonces, nos complementamos muy bien por suerte, pero bueno, como te decía, estamos también todos en etapa de crecimiento y con cualquiera de los que pueda llegar a entrar o de los compañeros que tenemos, que creo que lo van a hacer de la misma manera. Sabés que nosotros cada vez que hablamos con alguien que jugó, como vos, fuera, nos empezamos a babear un poco con la play, ¿viste? Decir con quién jugaste, a quién marcaste, qué camiseta tenés. Vos estuviste en Italia, en España, jugaste con muchos de los que nosotros vemos en la play, ¿no? Sí, obviamente, soy el más impactante por ahí de todos, más allá de haberlo enfrentado o de haber tenido compañeros, que por ahí lo que más te queda siempre es de compañeros, que tengo también una camiseta guardada, es closet, me lo da closet. Mirá. Bueno, uno que uno lo jugaba siempre en la play y después tenerlo de compañeros fue lo más impactante que por ahí uno tuvo a lo largo de la carrera, después, obviamente, hay muchísimos más que enfrentar y que también tener de compañeros, pero bueno, a ese nivel creo que estamos hablando desde allí. Muy importante mundialmente, ¿no? Y cómo cambió todo, ¿no? Porque, mirá, está un amigo mío, no sé si vos te vas a acordar de él, pero es amigo mío, que jugó en Chaniarense, es Luciano Giunta, y me dice, lo mataba a patadas, pero él también, ¿eh? Me dice, cuando jugaba en Chaniarense contra Godecken. Mirá, te pones a pensar a veces de aquellos partidos en tu pueblo contra los pueblos de alrededor. El otro día te cuento que además nos trajo Salames y demás. Muy bueno, tuvieron... No, 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 no. Es amigo en serio, bien, y la verdad que me dice, decirle, decirle que nos matábamos a patadas, no se va a acordar de mí, me dice, pero sí esos partidos. Cómo recorrí, ese recorrido, ¿no? Sí, sí, pasó mucho tiempo, claro, no, se pones a pensar un poco para atrás todo lo que pasó y la verdad que fueron un montón de cosas y cruzaban un montón de gente y muchos de los que compartís, otros de los que normalmente te acordás, de la mayoría, pero bueno, la verdad que son muchos años en el fútbol y pasa todo muy rápido. ¿Y pensás a veces en eso, en lo que pudiste hacer desde aquellos partidos en tu pueblo a jugar contra Closet o con Closet, jugar, bueno, marcar a casi a muchos, en la Liga Española habrán marcado a casi todos, en la Liga Italiana también, ¿te hace ruido eso? ¿Te pones a pensar o no revisás y crees que con el tiempo le darás el valor que quizás tiene de verdad? Sí, a ver, obviamente cuando, como decís, cuando pensás para atrás, ves un montón de cosas que lograste o que podías haber hecho o que hiciste, que te genera ese, mirá todo lo que pasó, mirá al lado de quién pude estar, de quién estuve o de quién estoy también hoy mismo, entonces son todas cosas lindas de lo que es vivir esto, también lo que es jugar al fútbol. Santiago, te hago dos consultas. La primera, New West, no sé si estás al tanto, pero de los últimos dos años solo ganó dos partidos como visitante y es una racha que evidentemente también explica un poco el flaco promedio. Lo que pasa es que en este inicio de torneo de visitante han jugado nada más ni nada menos que el clásico, independiente que se suspendió y ahora van a la bombonera. ¿Consideran que, o en la planificación, el punto de visitante alcanza o consideran que en algún partido van a tener que definitivamente ganar para poder aumentar el promedio y salir definitivamente de la zona baja? Mirá, nosotros la idea siempre que tenemos y lo que entrenamos todos los días es tratar de llevar lo que jugamos de local a hacerlo de visitante, plasmar ese juego, esa agresión, ir a buscarlo arriba, esas cosas que hacemos de local, llevarlo al visitante. Dos años obviamente que es muy poco ganar dos partidos en dos años, entonces también está un poco eso, pero yo creo que con Central lo hicimos más. Con Vélez no lo pudimos, no lo terminamos de hacer porque Vélez ese día estaba, le salían todas. Digamos, fue algo que nosotros llegábamos por ahí en algunas jugadas tarde, pero a Vélez le salió todo. Entonces por ahí no pudimos llegar bien a las presiones que queríamos hacer y a la manera que nosotros tenemos que jugar. Por ahí con Central no salió mucho más, tuvimos ese ímpetu de ir a buscarlo, entonces eso lo vamos cambiando poco a poco. La bonera vamos a hacer lo mismo y un punto sirve si al otro partido ganás, pero la idea es siempre ir a buscarlo hasta el punto. Y la otra consulta, te pido por favor no cortes cuando la escuches, nosotros tenemos un compañero llamado Martín Castilla, que lo apodamos La Bomba porque en finalización del programa él siempre tira una noticia que explota y hace ruido. Y hace un tiempo él viene coqueteando, o viene informando mejor dicho, con que Messi por primera vez está pensando venir a jugar a Newgles. Te consulto si en Rosario hizo ruido de esta situación, si entre los dirigentes hablan de esta posibilidad, y obviamente aprovechando tu complicidad, si han hablado o se imaginan lo que puede llegar a ser jugar al lado de ese monstruo. Mirá, la verdad no tengo idea, solamente escuché o lo que dice en la noticia o lo que él dijo en algún momento de que le gustaría venir, pero bueno, que no lo ve tampoco tan fácil. Pero obviamente jugar al lado del mejor jugador del mundo sería un privilegio muy grande, a menos de estar por ahí en las juveniles con él hasta la sub-20 y bueno, ya sabía que el chico ya estaba a un nivel diferente.